Ahora va Lali, que nos explicará redes media y censura en las luchas árabes. Ella es periodista. Sí, no, ya me presento. ¿Se me oye bien? Bueno, antes que nada, confeso que me abruma un poco hablar ante tanta gente y tan preparada. A ver, soy periodista, si estoy aquí un poco es porque viví en Cairo entre el 2004 y hasta finales del 2007 y tuve la gran suerte que cuando llegué nacía la blogosfera egipcia, eran entonces unos 40 blogs. O sea, nacía el fenómeno del uso de los blogs para la disidencia, para el activismo, por la lucha de las libertades, para la lucha contra la censura. Conocí el fenómeno de cerca y, bueno, me apasionó. Lo seguí sobre el terreno todos esos años. También seguí la problemática en otros países, sobre todo en Túnez, en Bahrein, en Arabia Saudita, en ese momento los más potentes, en lo que llamamos ciberactivismo. Y a partir de ahí he seguido trabajando en este tema, o sea, el uso del Internet para la lucha por las libertades y por la información. Entonces, bueno, me gusta hablar ahora después de Magnus, de Andrew, de Carlos, porque todo es que está todo muy relacionado. Tor es una de las herramientas principales que han estado usando los ciberactivistas árabes desde hace años y durante mucho tiempo. Ellos también han contribuido a desarrollar otras herramientas. En países como en el mundo árabe, donde hay tanta censura, que ahora os contaré, son realmente importantes. Telecomics, como ha contado Magnus, ayudó cuando hubo el apagón en Egipto, lo recordaréis. Durante los 18 días que, bueno, el apagón fueron cuatro días, pero durante la revuelta que en 18 días se cargó a Mubarak, también están ayudando en Siria, haciendo esta investigación sobre las empresas occidentales, en este caso el Bluecoat de Estados Unidos, que suministran tecnología para el espionaje de las comunicaciones en Siria. Sé que en Túnez, que luego me gustaría a mí preguntarle, Magnus, sobre este tema, se están desarrollando los blogueros que ahora trabajan con mucho más libertad, por supuesto en Túnez, están desarrollando un Telecomics Túnez. Y luego Carlos, cuando nos ha diseñado este futuro tan negro, bueno, ese endurecimiento de legislaciones, esas intimidaciones, ese acoso, eso es lo que vive y lo que ha vivido siempre un poco el mundo árabe. Así que me parece que una alianza con los ciberactivistas árabes y compartir experiencias puede ser muy potente. Me centro, habría muchas cosas que contaros, porque además es un tema que me apasiona y entonces me enrollo mucho, pero me centro en lo que es la censura, la represión online y ese juego eterno del gato y el ratón, que desde que llegó Internet a la zona han estado jugando los ciberactivistas árabes con los regímenes árabes. Creo que es lo más apropiado para el foro en el que estamos. Como ha dicho Carlos antes, o sea, la información es el gran enemigo del poder y de las dictaduras y entonces ha sido desde siempre, antes de Internet, por supuesto, durante Internet y sigue siendo ahora la gran batalla, la batalla por el control de la información. Quiero ser optimista y pienso que si Mubarak y Ben Ali cayeron como cayeron con la rapidez, como cayeron, que yo no sé vosotros, pero Mubarak cayó en 18 días, o sea, yo que viví allí no he visto una cosa más alucinante en mi vida. Ben Ali se fue con el rabo entre piernas a refugiarse a Arabia Saudí, pues pienso que a lo mejor ese control, esa guerra por la información, la perdieron, la acabaron perdiendo. Pienso que eso es uno de los grandes factores que llevó a que esas revueltas fueran tan pronto, tan rápidas y con las características tan especiales que han tenido. Como yo soy periodista y periodistas un poco recopilamos información y somos intérpretes de información y de datos, pues se me ha ocurrido que a lo mejor una buena manera es daros datos concretos, casos concretos, ¿me dices algo? Ah, vale, pensaba. Pues casos concretos, casos concretos documentados. Solo situaros que Internet llega, el acceso público a Internet en el mundo árabe y cuando hablo del mundo árabe es toda la región, es el mundo árabe hablante, para ser más concreta. Norte de África, Magrib y Próximo Oriente llega entre la segunda mitad de la década de los 90 y principios del 2000, en función, por supuesto, de la riqueza de los países, pero también en función, por ejemplo, Túnez fue uno de los primeros países a tener Internet. Pero estuvo tres años, eso se ha sabido después, tres años trabajando con ingenieros y formándose ingenieros para poder darle el acceso público cuando la tuviera perfectamente preparada para controlarla, para controlar ese flujo de información. En Arabia Saudita pasó más o menos lo mismo y fue uno de los últimos países en dar acceso a Internet. En el Golfo, mucho más rico, llegó antes, etcétera. ¿Vale? Distintas circunstancias. La contradicción de que, por un lado, los gobiernos de la región se dedicaron a crear infraestructuras y promover el acceso a Internet con gran entusiasmo por cuestiones económicas, a la vez, utilizaron tecnología para controlarla, para evitar el flujo de información, ya fuera por cuestiones políticas, por cuestiones morales y religiosas, por todo el paquete. De la misma forma, las compañías occidentales participaron en promover ese acceso público de Internet y en las infraestructuras y suministraron programas para controlarla. O sea, es una paradoja y una contradicción, la esquizofrenia y la hipocresía típica. Los datos que os quería dar. En diciembre del 2000, tiene lugar en Alepo, una ciudad de Siria, es uno de los primeros casos de detenciones vinculadas al uso de Internet. Una mujer, la mujer de un empresario, de un hombre de negocios de la ciudad, está nueve meses encerrada en condiciones penosas, simplemente porque ha reenviado a sus amigos en Damasco un email en el que hay una caricatura que es el presidente sirio Bashar al-Assad, o sea, es un asno con la cara del presidente sirio Bashar al-Assad montando a otro asno con la cara del presidente libanés, en ese momento, Emil Lahut. Por eso, está documentado el caso, pasó nueve meses en prisión en unas condiciones terribles. En 2000, en Tunisia, Tunisia, perdón, Tuned, uno de los primeros países que tuvo acceso a Internet, hay 100.000 usuarios conectados solamente en el año 2000, solamente 100.000 de unos 10 millones de habitantes. Ya se documenta en el bloqueo sistemático de páginas de disidentes, de organizaciones de derechos humanos, de periódicos extranjeros críticos con el régimen. Por si no conocéis Túnez, Túnez es el gran maestro, fue Benalí el gran maestro de la propaganda y del engaño, dio una imagen engañosa a las poblaciones del mundo, no a los gobiernos, los gobiernos sí sabían con quién estaban tratando, se vendió muy bien, ¿vale? No había periodistas en Túnez, porque para que pudiera, hubiera periodistas, cuando digo periodistas, digo extranjeros, para que hubiera periodistas extranjeros, tenían que comulgar y escribir lo que el régimen dejaba escribir, si no se iban, ¿vale? Por tanto, todo el acceso a esa información crítica, derechos humanos, disidencia, etc., estaba bloqueada ya en el 2000, solo con 100.000 usuarios, es decir, la paranoia por el control de la información, que en Benalí fue demencial, ya empezó muy pronto. A ver, ¿me he apuntado varias cosas? Sí, en Arabia Saudí, os he dicho Arabia Saudí, abre el acceso público de Internet hacia el 2000, 2001, lo digo de memoria, es el sistema más represivo a nivel de filtrado y bloqueo de páginas, pero a la vez es más transparente, tiene una unidad, es un monopolio, otra forma de controlar, como Túnez, el control, de poder garantizar el control de Internet. Abren Internet, ya tienen su página web, la unidad, ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, la unidad, luego os lo digo, ¿vale? Pero el aparato que controla, que Internet cumpla con los estándares. En su página web explica las páginas. Había en el 2001, justo cuando se dio el acceso, 400.000 páginas bloqueadas, y lo explicaban, no había ningún problema. Las bloqueaban porque podía ser perjudicial para el país, para la estima política, para la moralidad religiosa, etc. Por supuesto, entre estas páginas, disidencias críticas relativas a otras religiones, cualquier cosa que tuviera que ver con los derechos de la mujer o con la salud de la mujer, etc., etc., etc. Cualquier, además, este organismo conminaba a los ciudadanos, o sea, es que si veían una página web peligrosa a través de un formulario, podían solicitar el bloqueo. Eso fue muy habitual, es muy habitual en Arabia Saudí. En 2002, el Ministerio del Interior Egipcio obre una de las primeras ciberpolicías de la región, ¿vale? En 2002, se llama la Unidad de Crímenes de Internet y la abre para supervisar la actividad del colectivo homosexual en la red. La red para el colectivo homosexual es el único, casi, el único espacio de relación abierto, donde puede relacionarse, interactuar, compartir información, compartir preocupaciones. El Ministerio del Interior abre esta unidad de policía para controlarlos. Fueron detenidos muchos homosexuales después porque policías se hacían pasar por supuestos contactos, mantenían relaciones online durante un tiempo, acababan intercambiándose el teléfono, acababan intercambiándose una foto, hacían una primera cita sobre el terreno y ahí los detenían. Esta unidad de cibercrímenes, con el tiempo, poco después, ya se extendió para reprimir, controlar cualquier tipo de actividad que pudiera resultar incómoda para el gobierno egipcio en la red. En 2002 tiene lugar la detención del primer ciberactivista árabe que fue detenido y juzgado y encerrado en prisión, que fue Zouair Yahyaoui, creador del primer portal, fórum de debate político y de derechos humanos, uno de los primeros, lo creó hacia el 98, 99, creo, que se llamaba Tunesín. También lo detuvieron en el café, en el cibercafé que en Tunes se llama Publinet, que trabajaba, estuvo en prisión, lo condonaron. En Tunes era frecuente condenar a la gente por crímenes deliriantes que a veces se inventaban. A él lo condenaron, por ejemplo, él trabajaba en el cibercafé y a cambio le dejaban mantener su fórum desde allí. Bueno, pues una parte de la condena fue porque robaba usando internet al dueño del cibercafé, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Estuvo un año y medio y dos en prisión, creó, salió y murió poco después, como también un año y medio después, murió de un ataque al corazón. Sus amigos, colegas y tal cuentan que primero estuvo haciendo vagas de hambre en prisión, que la estancia en prisión lo afectó mucho físicamente, pero que cuando salió de prisión le hicieron la vida tan imposible, lo intimidaron, lo acosaron de tal manera, acosaron de tal manera a sus amigos, a su familia, etcétera, que eso comentado por un activista que me lo dijo a mí, que me dijo, es que al final me dijo, mira, casi preferiría estar en prisión porque es que mi vida y la de mis próximos se ha convertido en un infierno. Acabó muriendo a los 36 años de un ataque al corazón. Menciono su caso en concreto porque es uno de los, es para los ciberactivistas árabes, es como su primer mártir, digamos, el primero que al final acaba ayudando su libertad o al final su vida, pues un poco por la causa. Hay un día ahora de libertad de expresión en el nuevo túnel postrevolucionario que se conmemora, no me acuerdo si se conmemora la detención o la muerte de Zwayr Yad Yawi. Uy, tengo demasiadas fechas apuntadas, veo, es que hay muchísimas cosas por contar. Una cosa más importante es que en 2003 nace en Cairo, fundada por un abogado, Gamaleit, una asociación que se llama Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos, que nace con la vocación de permitir la circulación de información y la defensa de la libertad de expresión en la red. Para mí, ha tenido una importancia fundamental en el mundo árabe para ayudar a cualquiera a usar Internet de forma segura y eficaz para la lucha, para el activismo. Gamaleit ha colaborado siempre con los blogueros más pioneros de Egipto como al Abdel Fattah, Ahmad Bargarbeyan, Man al-Hassan, etcétera. Y, por un lado, tiene un portal muy potente que desde el principio ha alojado todas las webs de organizaciones de derechos humanos de otros países. Pensar en la conexión regional, que luego no se me olvide comentarla, que es muy importante. Ha alejado, ha alojado esas webs, ha dado espacio para que organizaciones de derechos humanos de otros países en los cuales la censura es mucho más dura que Egipto, Arabia Saudí, Bahrein, Túnez, Siria, ¿vale?, para que pudieran tener su web ahí. Y, aparte, desde muy pronto, desde 2004, ha llevado, ah, en 2004, 2005, desarrollaron con los blogueros egipcios que he mencionado una plataforma para bloguear en árabe, porque las que existían en árabe, pensar que al principio Blogspot, Blogger y tal, no se podían utilizar en árabe, eran solamente en inglés o en francés o en francés, con el alfabeto árabe no era posible, hubo problemas tecnológicos. Habían surgido unas plataformas para poder bloguear en árabe, pero estaban controladas por los servicios secretos jordanos, eran jordanas. Entonces, ellos desarrollan una plataforma segura para poder bloguear y empiezan talleres de información que se desarrollan en distintos países del mundo árabe o que traen gente del mundo árabe a formarse en Cairo. Yo he estado en estos talleres, los vi, no entendí nada, porque entre que yo no soy tech y la tecnología no es lo mío y que son en árabe, pues, pero los vi y entonces formaban sobre todo periodistas, abogados, activistas de derechos humanos y cualquier bloguero, ciudadano, periodista que quisiera usar blogs en ese momento porque las redes sociales no llegan al mundo árabe hasta mediados del 2007. Con una especial atención a que hubiera también un gran número de mujeres representadas allí. Ese trabajo, para mí, ha sido muy relevante y ha tenido mucha importancia en el mundo árabe. ¿Qué más? En el 2005, la hipocresía occidental. No sé si sois conscientes o lo sabéis, pero en 2005, en Túnez, 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 Siria, Egipto y Arabia Saudí, son, desde el 2006, los cuatro de los trece países que Reporteros de Sin Fronteras considera enemigos de la libertad en Internet. Bueno, Túnez y Egipto ya han dejado de serlo. Estos mismos cuatro países, a partir del 2010, el Comité de Protección de los Periodistas los considera cuatro de los diez países en los que es muy peligroso ser un bloguero. ¿Vale? Pues en Túnez, que yo creo, mi opinión personal es el que es el peor de todos ellos, la capacidad de censurar y reprimir la desidencia y los activistas de la información, los blogueros, los periodistas, los activistas de derechos humanos de Benalí, fue brutal, fue extensiva, fue maquiavélica, fue proactiva, los atacó desde todos los sitios que los pudo atacar, desde utilizando viejas tácticas de escuchas telefónicas, de intimidación, de detención, de torturas, de arrestos, hasta, en el caso de Internet, de destruirles los blogs, de cambiar, introducirse, en sus correos electrónicos y cambiarlos para escribir tonterías para, ¿cómo se dice?, su reputación, ¿vale?, para desprestigiarlos de interferir, por ejemplo, Sijem Benzedrin, que no sé si la conoceréis, pero es una veterana activista y periodista tunecina que estuvo refugiada en Barcelona un año, justo hasta la caída de Benalí, cuando se fue, tenía un fórum para discutir de los derechos humanos, uno de los primeros, el régimen se encargó de introducirle controles, muchos comentarios antisemitas, lo tenía alojado, creo que en Francia, eso no estoy segura, pero creo que en Francia y al final los comentarios antisemitas le causaron una demanda por antisemitismo, al final tuvo, se le complicó tanto la vida que tuvo que cerrar el fórum, eso hacía el régimen, aparte de controlar a los Publinets y los propietarios de Publinets y a los propietarios de servidores, es decir, los tentáculos de la censura implicaron a toda la sociedad, los Publinets tenían que vigilar la área de sus clientes, Sijem, por ejemplo, tenía una revista digital, bueno, todavía existe Calima, para poder conectarse, le cortaban la conexión a internet en casa, para poder conectarse se iba a un Publinet, un cibercafé, empezaba a enviar un email, avisaban a la policía y le cortaban la conexión, lo dejaba a media, se iba a otro Publinet, me contó que en ocasiones duras, no siempre, pero en ocasiones duras, a lo mejor tardaba un día entero en poder enviar un email, un email cambiando de Publinet a Publinet. Bueno, pues en Túnez, este país, hay muchos informes, está todo documentado, si miráis informes del OpenNet, Initiative, The Human Rights Watch, de Reporteros sin Fronteras, de Freedom House, está todo ahí. La ONU decidió celebrar en 2005 la segunda fase de la cumbre de la sociedad de la información, uno de los cuyos puntos más importantes era promover el uso de Internet para el desarrollo y para la libertad de expresión. La hipocresía fue tan bestia que los blogueros tunecinos, muy potentes, sobre todo en el exilio, pensar que la lucha de la blogosfera egipcia se dedicó, básicamente, tuvo energías para la censura tan grande que tuvo que dedicar toda su censura a luchar contra la censura y a luchar para poder difundir la información que mandaban los activistas de dentro. No es una blogosfera que tuviera dos patas calle y a un ciberespacio como tenían los egipcios que sí podían salir a la calle. No, básicamente fue online y básicamente se dedicó a combatir la censura y a difundir información. La información que tenían los activistas en el interior, mandarla al exterior, conectarlos con las organizaciones de derechos humanos que les daban apoyo, etc. En 2005, por ejemplo, tiene lugar una protesta que ahora, a veces tenemos que volver al pasado o han pasado pocos años, pero muchas cosas han cambiado. Una primera protesta online, no se podía manifestar en la calle, hubo una protesta online de los tunecinos que se llamó Jesse Fogg, que en directo tunecino quiere decir basta es basta, y se pidió por primera vez públicamente, aunque fuera en el ciberespacio, pero se pidió públicamente que ya basta de Ben Ali, del régimen de Ben Ali. Veo que me estoy enrollando mucho, tenía muchas cosas para contaros. Bahrein, 2006, en 2006, en Bahrein, hay varios hitos de la ciberdisidencia árabe, y uno es en Bahrein, en 2006, Bahrein es un país muy potente, ha sido muy potente, tiene gente muy buena trabajando en ello, circula un PDF que utiliza Google Earth para simplemente detallar sobre mapas de Google Earth las propiedades de la dinastía Jalifa, de la monarquía sunita que gobierna esta pequeña isla del tamaño, es un archipiélago, pero bueno, la población está en una isla del tamaño de Menorca, para que os hagáis una idea, y detalla con vistas aéreas las propiedades de la monarquía Jalifa y de su corte, y simplemente son datos, es que los datos lo explican todo, o sea, se ve, ¿no?, lo que tiene, y lo poco, las playas, una isla, creo que, lo digo a memoria, el 70% de las playas son privadas y el resto de playas, yo he estado, bueno, no te puedes ni bañar, ¿vale?, eso lo detalla este PDF, que circula por todos los blogs, etc., y revela, así de simplemente, revela los abusos, las desigualdades, etc., pensar que además, por si no lo sabéis, la monarquía, el régimen que gobierna Bahrein es la minoría sunita, cuando el país está habitado por una, la gran parte de la población del país no extranjera, es de mayoría xiita, discriminada, etc., ¿qué hace el gobierno de Bahrein? Evidentemente, inmediatamente, bloquea el acceso a Google Earth y intenta perseguir y averiguar por todos los medios quién ha hecho y quién ha distribuido este PDF. Otro momento clave, los tunecinos Nahuatl, un blog colectivo del exilio, que en un mashup de Google Maps desvelan uno de los secretos guardados de Ben Ali, que son las cárceles con la gente que está encerrada dentro, más los testimonios de sus familiares con nombres y apellidos de todos. ¿Vale? Se va jugando ese juego del gato y el ratón incesantemente y mientras, recordar, os he dicho, se van formando, se van pasando trucos unos a otros, se van ayudando y van compartiendo información y herramientas. Otro granito, en 2007, yo estaba ahí, en Egipto, dos oficiales de policía son condenados por primera vez por torturas. La tortura es una de las grandes males de Egipto, era, y era rutinaria, no contra la disidencia política, sino contra cualquier ciudadano que era potencialmente candidato a la tortura. En un caso revelado y desvelado por la blogosfera, dos oficiales de policía son condenados a tres años de prisión. Fue inédito. Había habido algún intento de procesarlos, las organizaciones de derechos humanos llevaban años recopilando esa información, pero hasta que la blogosfera no consiguió imágenes, es muy largo contar cómo las consiguió. La cuestión es que fue uno de los grandes hitos que demostró el impacto de su lucha. Como contrapartida, el régimen a principios del 2007 condena al primer blogger egipcio a cuatro años de prisión, Karim Amer, tres años por insultar al Islam y uno por insultar a Mubarak, exclusivamente por sus escritos. Y a partir de más o menos la primavera o verano del 2007 empieza una táctica de guerrilla, intimidación contra los bloggers que es sucustarlos en la calle antes de las protestas, meterlos en furgones policiales, tenerlos horas encerrados allí prácticamente sin agua, sin comida, sin nada, sin una botella de agua vacía para poder mear, los tienen durante horas dando vueltas y después los dejan tirados en el desierto, los alrededores de Lima, hay de Lima, del Cairo, para los que los conocéis es puro desierto, cuesta mucho orientarte en el desierto si no sabes dónde estás, bueno, pues hace eso, los tiene durante horas, los deja tirados en el desierto uno a uno, va parando, abriendo la furgoneta y que se busquen la vida y vuelvan a casa, uno de los primeros usos de Twitter que yo vi en el Cairo era precisamente para seguir la pista, o sea, en las protestas para avisarse de dónde venía la policía y para seguir las pistas a los detenidos, los seguían en coches, el furgón policial, hasta donde podían, si los llevaban a comisaría, entonces convocaban a abogados que fueran corriendo a defenderlos y protestas y si los dejaban en el desierto permitían recogerlos y rescatarlos digamos del desierto, eso fue una táctica muy intermediatoria, muy, en 2008 habréis oído hablar de la plataforma de jóvenes del 6 de abril, es el primer caso en el mundo árabe que se usa internet con el objetivo de movilizar una gran masa de población, ha llegado Facebook y se crea esta plataforma para dar apoyo a una vaga general que han convocado en Mahala, la capital de la industria textil en el delta del Nilo de Egipto, habéis oído hablar porque luego ha tenido muy importancia para convocar también las movilizaciones para la revuelta egipcia, es el primer experimento con Facebook, es difícil valorar si tuvo éxito o no, parece ser que sí, porque fue el primero, pero la cuestión es que la seguridad sí le dio mucha importancia a la seguridad egipcia, detuvo a sus promotores el día anterior al 6 de abril, que era cuando había la huelga general, valló el centro de Lima el día 6 de abril cuando la revuelta era en Mahala, en el norte, en el delta, el delta se convirtió en una de las protestas más grandes y más inquietantes para el poder previas a la revuelta del 2011 y se ha sabido después también la seguridad egipcia ya estuvo entrenándose entonces, que luego le serviría para el apagón de la revuelta, estuvo entrenándose en cortar comunicaciones, cortar el acceso a SMS, presionar a los proveedores de telefonía móvil para inhibir las comunicaciones, etcétera. En 2010 un joven llamado Khaled Zahid fue torturado y muerto en un café, en un cibercafé de Alejandría. Supongo, los que conocéis un poco la historia habéis oído hablar de él porque Khaled Zahid fue un poco como el Mohamed Bouazizi de Túnez, el chico que se autoimoló y disparó, desencadona esa rabia contenida de tantos años. En Egipto fue Khaled Zahid, fue ese joven. La homología dice que era el blogger pero los bloggers no tienen constancia de que fuera blogger así que no está, yo no tengo muy claro por qué lo mataron, por qué lo pegaron hasta matarlo. Sí hay una cinta en la cual, una cinta de vídeo, una filmación en la que se ven los policías haciendo trapicheos con una incautación de droga que parece ser que tenía él, no sé cómo lo tenía ni cómo pensaba utilizarla, la idea era colgarla en la red. La cuestión es que mataron un joven de 23, 24 años y en la red, en Facebook, entonces ya todos los jóvenes egipcios la usaban, fueran activistas o no para socializarse o para participar en ese debate abierto sobre las libertades en Egipto. Vieron en internet esa foto de Khaled Zahid que además era un chico pues muy apuesto, sonriente y vieron esa foto de Khaled Zahid que le hizo salud a su hermano en la morgue con el rostro y el cráneo destrozados y ¿qué hicieron los egipcios? Pues lo lloraron, su muerte la lloraron online. Eso traumatizó mucho a la joven generación digital egipcia y de ahí surge la página Todos Somos Khaled Zahid que se abrió en anonimato que la seguridad intentó averiguar quién eran que luego se supo durante la revolución que le había abierto Guael Gonim, un manager, bueno, como un ejecutivo de Google en Dubái pero de origen egipcio y ese Khaled Zahid, esa muerte, se fue cobrando un chup, chup, un chup, chup que cuando empieza la revuelta en Túnez, que os recuerdo que la revuelta en Túnez empieza después de que se hayan hecho públicos, se haya difundido de Wikileaks y que los tunecinos y los egipcios hayan podido ver lo que escribía el Departamento de Estado sobre sus regímenes, eso fue importante y entonces empezaban en ese Khaled Zahid, esas dos plataformas de Facebook son las que convocan las protestas en Egipto una vez ha empezado ya la de Túnez. Me he dejado cosas muy importantes y sobre todo es que he visto que había preparado demasiados datos, perdonarme, la cuestión es que para resumir eso un poco, desde el principio de la llegada de Internet a la zona hay una joven generación digital que al principio son unos pocos, son unos pioneros, son lo que podríamos llamar la primera generación de ciberactivistas árabes que ahora mismo tienen entre los 30 y los 40 años, entonces tenían entre los 20 y los 30 quizá, que trabajan en la época de los forums y de los blogs y que juegan a un gato y un ratón impresionante con los gobiernos que con más o menos salobestia, con más o menos vendidas intentan reprimirlos. Lo hacen con legislación, sea adaptando a antigua legislación de prensa, utilizando el código penal, provisiones de pónimo, o inventando legislación nueva específica para la red. Lo hacen intimidando, lo hacen deteniendo, lo hacen arrestando, lo hacen encaraciendo el acceso a la red, o sea, utilizan mil estrategias, lo hacen, como os he dicho, interfiriendo, destruyendo esos blogs, etc. En 2007 llegan las redes sociales, el fenómeno se multiplica, ya nace una segunda generación de activismo digital que se multiplica por mucho y que nos lleva a esas revueltas de árabes y la sofisticación de los medios para reprimirlas no es tan fácil, por supuesto, cerrar, para cerrar Facebook tienes que cerrar Facebook, no puedes cerrar un grupo, para cerrar un blog era muy fácil, cerrar un blog se abría otro, pero cerraban un blog y se abría otro, cerraban un blog y se abría otro, así era, pero ¿qué haces con Facebook? Facebook no lo puedes, tienes que cerrar el acceso a Facebook. Os recuerdo que después de la revolución de Egipto a Bashar el Assad en Siria abrió el acceso a Facebook después de haberlo tenido siempre cerrado y la gente dijo ah, mira, Bashar el Assad es listo, después de lo que ha pasado en Túnez y Egipto, bueno, pues un signo de apertura, no, Bashar el Assad abrió el acceso a Facebook porque así pudo controlar los usuarios y la información que había en Facebook, igualmente esa información y ese activismo iba a surgir, por tanto, lo abrió para controlarlo. Me he dispersado un poco quizá, un poco ha sido esta lucha, esta lucha continúa, llegamos hasta hoy empezado en el primer caso de detenciones en el 99, pues sepa es que ahora en Egipto, en el Egipto por revolucionario o en el Egipto que sigue luchando por la revolución, ahora el 14 de noviembre, o sea, dentro de unos días tiene que haber la sentencia de un activista copto que se declara ateo y que está hablando y planteando el tema de la religión y del ateísmo de forma online y ha colgado algún vídeo que se ha considerado incómodo por la justicia, va a haber una sentencia contra él por blasfemia, o sea, se sigue en el Egipto por revolucionario, en el Túnez por revolucionario, también, no sé si lo sabéis, hace unos meses también hubo unos casos de condenas a prisión por temas también religiosos, por difusión de información religiosa, creo que fueron unas caricaturas, lo digo de memoria, siguen habiendo casos, se sigue luchando, el ejército que asumió la tutela después de la caída de Mubarak en Egipto ha seguido reprimiendo la libertad de expresión y de información y ha seguido condenando gente por distribuir información incómoda, en ese caso crítica hacia el ejército, por supuesto, o sea, es una lucha permanente y en la cual el mundo occidental por un lado ha ayudado con tecnología como la de Thor, que ha sido muy útil, pero por el otro lado las empresas han ayudado dando tecnología para la vigilancia a los gobiernos. Me he enredado demasiado quizá, me he dispersado, pero bueno, eso es. Gracias. Hola. Ah, sí, perdón. Hola. Dali. Vale. Gracias por la exposición que ha estado muy bien. Me gustaría que hablaras un minuto. ¿Quién habla? Aquí, aquí. Ah, vale. Javi Creus. Vale. Me gustaría que hablaras un minuto del papel de Al Jazeera, de la televisión, que yo tengo la sensación de que juega un papel también en este. Sí, vale. En la revuelta. Vale. Espera, cogemos un par de preguntas, ¿vale, Lali? Si no te parece. Y aquí otra pregunta. Hola. No sé si lo has dicho antes porque he llegado hace poco, pero yo cuando hablo con la generación pre-digital, me dice siempre no mirar solo lo que pasé por internet, porque para entender las revueltas… Espera un momento. Es que no oigo nada. Un momento. Vale. No, hoy chilla más. Es que se llama… Sí. Vale. No, decía que cuando hablo con la generación pre-digital, decimos así, de estudiosos, de observadores, también árabes, me dicen, no mirar solo lo que pasé por internet, porque había antes, durante y ahora, movimientos, luchas muy poderosas, organizaciones tradicionales que eran muy importantes para entender, que son muy importantes para entender. entonces, ¿cómo lo explicarías tú? Vale. Esta relación entre esta generación, estos medios y las otras formas más tradicionales de lucha. Vale. Responde estas dos, ¿vale? Y ahora hay otras dos preguntas ahí más adelante. Tantísimo, abre una nueva etapa en la difusión de la información. Por ejemplo, una cosa para el periodismo tradicional, digamos, ¿vale? El mundo árabe. En el mundo árabe la televisión y la información hasta ahora había sido unidireccional. Al Jazeera permite ver siempre los dos puntos de vista. Sean cómodos o sean incómodos, siempre hay esos dos puntos de vista. Eso genera, creo que Al Jazeera empieza en el 90, es que ahora no me acuerdo del año, soy muy mala para recordar fechas, hacia el 90 y pico, ¿vale? Eso crea una cultura de la opinión, ¿vale? fomenta una cultura de la opinión, del debate, digamos, que no existía. Por un lado, eso es muy importante. Por el otro lado, en el tema de las revueltas. Al Jazeera ha sido fundamental en la revuelta egipcia. Yo tuve la mala suerte de estar aquí durante la revuelta egipcia, la seguía a través de Al Jazeera. Fue muy importante en la de Túnez, pero en la de Túnez les recuerdo que no había periodistas internacionales, muy pocos en Túnez. Y Al Jazeera, la información que yo tengo es que el periodista de Al Jazeera pudo entrar el 3 de diciembre. Llevaban muchas semanas en las revueltas. Pudo entrar el 3 de diciembre a través, clandestinamente, a través de la frontera de Libia. Hasta entonces, lo que hizo Al Jazeera, y que en eso yo cuento creo que ha sido genial su papel, ha sido transmitir los vídeos ciudadanos que llegaban desde Túnez, de los que filmaban. O sea, ese papel en Túnez ha sido muy importante. Primero, esa información de las revueltas, que era importantísimo hacer llegar el mundo que había esas refueldas, porque aquí era Navidad, y no sé si os acordáis, pero nosotros estábamos con las fiestas de Navidad, y lo que pasaba en Túnez era un incidente, incidentes. Y al final, fue una revuelta que se cargó a Ben Ali. En Egipto fue muy importante, pero por ejemplo, en Bahrein, Al Jazeera también tiene, es del Emirato de Qatar, también tiene sus líneas rojas. De Bahrein informa mucho menos. ¿Por qué? Bahrein es un país muy complejo, muy pequeño, pero que está atrapado como un sándwich entre Irán y Arabia Saudita, en el cual Arabia Saudita tiene muchos intereses. Ahora hay tropas sauditas desde hace meses en Bahrein, ¿vale? O sea, que el papel de Al Jazeera depende de dónde lo mires, cambia. Pero, por supuesto, ha sido muy importante para expandir las fronteras de la libertad de información en el mundo árabe y para cubrir la mayor parte de las revueltas. Sobre el otro tema, me alegro mucho de la pregunta, porque es que además es un tema que yo siempre menciono y esta vez me he olvidado mencionar, quizá porque estamos en un ambiente muy digital y muy del uso de Internet, pero los blogueros egipcios o tunecinos, los siraoctistas, a la vez son los primeros en querer desmentir esa narrativa que hemos prohibido, entre otras cosas, los medios de comunicación de los cuales yo soy parte, porque es muy atractiva de la revolución Twitter o la revolución Facebook o la revolución Internet. Yo, mi punto de vista es, primero, las relaciones que tú preguntabas entre el activismo digital y el activismo clásico, predigital y que continúa, han sido fundamentales. Es una lucha que siempre ha estado muy vinculada a los activistas veteranos, a las organizaciones de derechos humanos, a los periodistas independientes, etcétera. O sea, en Egipto, de hecho, cuando nace la bloguera egipcia se organiza en apoyo de Kifaya, que quiere decir Bastán Árabe, y que es una plataforma nacida de veteranos, ¿vale?, de la generación anterior, que veteranos de distintas ideologías y partidos políticos que montan una plataforma conjunta para, por primera vez, después de muchísimos años, salir a la calle pidiendo que ya basta de ley de emergencia, que ya basta Mubarak, etcétera, etcétera. Y, de hecho, el primer trabajo de los blogueros egipcios es ayudar a esos veteranos a usar la tecnología para la disidencia. O sea, que las implicaciones son muy potentes en todas partes. Lo que hacen los blogueros tunecinos, muchos pasados en el exilio, es ayudar a los activistas. Por ejemplo, uno de los que ayudaban era Marzuki, el actual presidente de Egipcio, que tiene un background de activista de derechos humanos. Siempre se ha trabajado conjuntamente, no se puede desligar, y luego, para ampliar la respuesta, supongo que te refieres también, para mí, el activismo digital, y es una opinión personal, fue muy importante para politizar, concienciar y movilizar a toda una generación digital, ¿vale?, que si no, quizás no se hubieran vendido. Había tantos tabús, tanta censura. Tuvo la capacidad de conectar a todas esas personas, y eso facilita ese camino a la revolución, y esa lucha contra la censura. Pero hubo unas luchas obreras importantísimas, muy importantes en el caso de Egipcio, también en Túnez, hubo disidentes políticos, bla, bla, te contesto más o menos, si no. Vamos a dar la última pregunta que vaya por aquí, o si no, vamos un poquillo mal de tiempo, ¿vale? Brevísimo, no es ni una pregunta, es un comentario para Lali, me ha encantado toda tu exposición, porque a mí me ha venido muy bien para decir, o sea, aunque ya sabemos que la revolución a la vez no se originó así de la nada, todo el recorrido que has hecho da a entender muchísimo cómo fue tan fuerte y cómo pudo ocurrir en tan pocos meses, así que te agradezco tu exposición. Yo te agradezco a ti. Bueno, dejo con Pablo Castellano que nos va a hablar de seguridad y privacidad en la red, ¿vale?